Parece que en lo que nos volvemos a enlazar con Vicente Serrano, vamos a más información. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grave para presentarle esta, la aprobación que se hace en la Cámara de Diputados de esta reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos, en medio de declaraciones muy muy fuertes en primer lugar y también declaraciones lamentables por parte de la diputada Margarita Zavala. Pero vayamos, vayamos a la aprobación y lo platicamos. Cierres el sistema electrónico de votación. Se emitieron 492 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Es mayoría calificada. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, mire, Enrique Méndez y Fernando Camacho reportan en el periódico La Jornada que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al artículo segundo constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, donde se les reconoce como sujetos de derecho público lo que les permitirá recibir y ejecutar recursos presupuestales, además de ser consultados en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y su modo de vida. Esto fue lo que planteó la ahora diputada de Morena por Guanajuato, Antárez Vázquez. Acabamos de discutir y de votar una reforma muy importante, la segunda reforma constitucional del Plan C. Es nada más y nada menos la reforma al artículo segundo de la Constitución en la que se consignan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, es decir, que se reconoce que ellos tienen derecho a sus formas de gobierno, de ejercer conforme a su cultura una serie de cuestiones, de preceptos, y esto es fundamental, es la primera vez que se reconoce a estos pueblos en la Constitución. Entonces, ya lo votamos en lo general, ahorita se están discutiendo las reservas, se están presentando reservas para más tarde votarlo en lo particular, pero, pues bueno, esto es una buena noticia y es algo muy importante porque seguimos revolucionando la Constitución, seguimos en esta revolución de las conciencias, es una reforma que se trabajó directamente con ellos, que hubo amplias consultas y consensos entre los pueblos originarios y los afromexicanos, que ellos participaron en esa construcción y que vamos a seguir haciendo patria. Pero miren, de lo bueno a lo muy, muy malo... ¡Gracias! ¡Gracias!